La voz de las delegaciones a través de Sus cronistas les da otra vez la bienvenida y como siempre nuestros cronistas nos traen información valiosa de ese tipo de cosas que uno se entera y los disfruta enormemente y hoy está con nosotros María Eugenia Fernández, ella es cronista de la delegación Istacalco, bienvenida María Eugenia, ¿cómo está? Pues muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí para nosotros, que nos den un espacio es muy importante para dar a conocer el patrimonio cultural que tienen nuestras delegaciones, específicamente en este momento pues de la delegación Istacalco, la Casa de la Sal. Ahí me quiero tener un poquitito, Istacalco, la Casa de la Sal. Voy a dar algunos datos generales para saber en dónde nos encontramos. Istacalco se encuentra en el centro oriente del Distrito Federal, colinda con las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa y también con el municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México. Se conoce exactamente como Casa de la Sal, pero también tiene otra acepción, Lugar de Casas Blancas. Sí, mire, aquí la acepción de Lugar de Casas Blancas es como está escrito Istacalco, si está escrito con X, Istac, es Blancura, es Casas Blancas, pero si es Istacalco con Z, es en el lugar de la Casa de la Sal. ¿Por qué? Porque los glifos que aparecen de este lugar en los diferentes códices tienen como constancia el mismo glifo visto de frente o visto de perfil, pero es constante siempre los puntos negros que significan la sal. Por lo tanto, la acepción de en las Casas Blancas, yo en lo personal no lo considero ni lo consideran otros cronistas porque el glifo prehispánico nos dice cuál es realmente su significado, está ligado con la sal, con la extracción de la sal. Muy bien, borrado lo demás. Lo correcto es Casa de la Sal. Voy a poner unos datos más de las escuelas que nos están viendo y para los cuales estamos obligados a servir. Las escuelas públicas que hay en Istacalco del nivel básico son secundarias generales hay 32, para adultos 4, para trabajadores 4, hay 7 secundarias técnicas y 2 telesecundarias. En total de educación pública tenemos 49 del ciclo básico. Particulares hay técnicas 5 y generales 15, en total son 20. Esto nos da una idea de que la demanda educativa de la zona y más bien la oferta educativa que tenemos allí es predominantemente pública. Y de las escuelas particulares que son técnicas, esto es importante, tenemos a unas escuelas que han estado ya con nosotros, el Liceo Reforma Educativa, Jean Piaget, Abraham Lincoln y el Colegio Quetzal, escuelas que han tenido acá a sus alumnos. Y nuestras escuelas secundarias técnicas públicas son la 55 que está en la Agrícola Oriental, la 20 en la Agrícola Pantitlán, 83 Cuchilla Agrícola Pantitlán, la 33 en la Gabriel Ramos Millán, la 22 donde está mi amigo Sergio en la Granjas México, 1 Santanita y la 74 Campamento 2 de Octubre. Y hoy vamos a hablar de Iztacalco, del patrimonio material de la delegación. María Eugenia. Sí, miren, todo el patrimonio cultural realmente se va formando a través de la historia de la comunidad, del país y en este caso de nuestra delegación. Por lo tanto, el patrimonio tangible es el patrimonio material y el patrimonio intangible o inmaterial es relacionado con las fiestas, la gastronomía, la escultura, las leyendas y diferentes manifestaciones artísticas. En este momento vamos a empezar a ver ya la transmisión. Ahí están varios ejemplos, he querido poner en la carátula las dos cosas. Primero, nuestro patrimonio que se ha hecho a través de los siglos, que es la parroquia de San Matías del siglo XVI, la parroquia de Santanita, Zacatlalmanco. Y en medio está fotografiado las inscripciones que subsisten en el corredor del ex convento de San Matías. Y abajo todos conocemos el Palacio de los Deportes y también el vitral que se encuentra en el edificio delegacional que es de Iztacalco hoy, ayer y mañana. Continuamos, por favor. Vamos a ver a continuación lo que está dividida en nuestra delegación. Ustedes van ahí a su ángulo superior izquierdo, un mapa. Todo lo que está sombreado, todo lo que tiene rayado son los siete barrios originales tradicionales de Iztacalco y la parte que se encuentra delimitada, pero está blanco, es la zona del otro pueblo originario, que es Santanita, Zacatlalmanco, Huehuet. Ahí lo que se puede ver en esta ilustración son la parte exterior de la cúpula de la capilla de la Nuestra Señora de Guadalupe, la parte interior de San Matías que ya habíamos visto, los arcos del ex convento y también el patio interior y con la misma ilustración de esa escritura que quedó de los siglos pasados y que aún se puede ver. Continuamos, por favor. Esta parte es la parte ya interior de la cúpula de esta capilla de Guadalupe que tiene como característica que es del siglo XVII y en sus pechinas están, en lugar de estar los cuatro evangelistas, están las mujeres bíblicas. Y después al lado derecho se encuentra ese atrio donde se realizan las festividades principales de mi pueblo, Iztacalco, que es el martes de Pascua, próximo ya a realizarse, y después el santo jubileo en el mes de agosto. Abajo nos encontramos de la cúpula una imagen de lo que es la parroquia de los Santos Reyes, que a pesar de ser una construcción muy moderna, como muchas de nuestras capillas, realmente el lugar viene desde el siglo XVI. En ese lugar se asentaron, pero se han ido modificando a través de los siglos porque hay otro tipo de construcción, se han ampliado y como las mayordomías de esos barrios tienen como una de sus misiones mejorar cada vez más, mantener las capillas, siempre se van a encontrar en muy buenas condiciones. Y al lado, precisamente derecho, se encuentra el interior de esa capilla porque su altar está hecho en madera y nada más están representados los tres reyes magos. Pasamos a la siguiente, por favor. En esta nos encontramos con un barrio emblemático, todos lo son, pero el de Santa Cruz se ha mantenido ese sabor muy especial de estar en provincia, de estar tal vez en un lugar de Guanajuato o de León. Primero, ustedes van a ver una panorámica como si entraran a este barrio desde Calzada de la Viga. En la parte de abajo está un acercamiento de esta misma capilla, pero con una de las artesanías más importantes de este pueblo, que son las portadas florales. Y ya del lado derecho se encuentra el interior. El interior conserva uno de los retablos barrocos más hermosos que existen en la Ciudad de México. Aparece en el libro de los retablos más bonitos de la Ciudad de México y está dedicada a la Santa Cruz. Es un retablo que tiene por tema La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Es un recinto muy pequeño, pero es muy antiguo. Próximamente, los días 1, 2, 3 y 4 de mayo, ellos van a realizar su jubileo. Ojalá puedan ustedes visitarlo. Continuamos, por favor. Después ahí están viendo, ellos tienen una bóveda o ermita que llaman cariñosamente la Hualupita, porque este pueblo de Iztacalco tiene un especial gusto o de predilección por la devoción a la Virgen de Guadalupe. Del lado, en el ángulo superior izquierdo, se encuentra la parroquia de San Francisco Jicaltongo, donde están las jicaritas. Y después, en la parte de abajo, se puede ver los vitrales que tiene esta parroquia, que son muy hermosos. Y cómo en su altar principal está puesto un mural que la distingue de todas las demás capillas de los pueblos originarios. Y del lado izquierdo, inferior izquierdo, ya se encuentra la parroquia de Santiago. Continuamos. Esta parroquia de Santiago se caracteriza porque en su puerta, veamos en la que sigue, veamos la que sigue, se encuentra precisamente labrado la imagen del santo señor Santiago. Y después, inmediatamente, se encuentra la parroquia de la Asunción, con dos vistas de la bóveda de este barrio, que está dedicada también a la Virgen de Guadalupe, a pesar de que se está en el barrio de la Asunción. Y abajo vemos la capilla de San Miguel Zapotla, donde abundan los zapotes, el interior, y también vemos un lugar destinado, del lado derecho del altar mayor, a la Virgen de Guadalupe. Vamos a continuar. Después viene el otro pueblo originario, que es Santanita, Zacatlanamanco, Huehuet, en el lugar de la tierra donde se encuentra la canoa, donde está depositado el zacate reposado. Inmediatamente ustedes ven ese arco, que es la entrada al atrio, la portada, que es de un churricuoresco muy hermoso, tal y como se encontraba hace años, inmediatamente en el ángulo superior derecho, como se encuentra actualmente. En la parte de abajo, bueno, primero nos encontramos a la izquierda, el interior de este lugar, donde se encuentra el otro retablo, que contiene la que tenemos ahí en la delegación, que es dedicada a Santana, a la abuela de la Virgen María, con cuatro pinturas muy hermosas, de los doctores de la iglesia. Ya inmediatamente en medio está un rehundimiento, que es una característica muy peculiar de este lugar, donde se encuentran representados los monogramas de la Virgen de María, de Santana, y finalmente el monograma de nuestro Señor Jesucristo, para que se sepa cuál es el linaje paterno de nuestro Señor Jesucristo. Y después ya la vista final de este hermoso retablo, porque en el fanal se encuentra una Virgen de Pasta de Caña, que es precisamente Santana. Esta es, quiero aclarar, los dos pueblos originarios que tenemos. Esto quiere decir, Iztacalco fue el penúltimo lugar donde llegaron los aztecas en su peregrinaje, y después pasaron al último lugar, que es Michuca, en el lugar donde se va a dar a luz, y donde las mujeres van a bañar a la madre a través del Temazcal, que en muchos pueblos todavía se sigue utilizando esto. Ahora, en la siguiente lámina, vamos a empezar a ver la zona urbanizada ya de nuestra delegación. Nuestra delegación estuvo en el pueblo de Iztacalco aproximadamente hasta 1964. Ahí se pasa a su actual ubicación, Avenida T y Río Churubusco. Lo primero que ustedes van a ver, y se ve ahí en la lámina, en la parte superior, es una fuente que se llama Iztacalco en Ascenso. Está hecha por Patricia Cegués de Barrios Gómez. Tiene una altura aproximadamente de 6 metros y un diámetro de 25. Y después, inmediatamente al lado derecho van a encontrar una escultura, que es la escultura de Silvestres Revueltas. Esto es en 1993, cuando se hace esta escultura. Y abajo se encuentra la fuente que se llama Olinka de Ponzanelli, que se hace en el 2004. Y después, ya a la derecha, la parte superior de un vitral. Este vitral se encuentra situado en el edificio delegacional Sede. En el primer descanso de nuestra escalera se encuentra el glifo, después una recreación de lo que era el Canal de la Viga. Y en este tercero está, en cierto momento, resumido la historia de Iztacalco. Ustedes pueden ver en medio a un hombre y en la parte de arriba, tratándolo como de coronar, se encuentra el Palacio de los Deportes, un lugar emblemático. Pero también se encuentran incluidos en este vitral, por ejemplo, San Matías, del barrio de la Asunción, en el pueblo de Iztacalco. También está la bóveda de la Asunción. Se encuentra también la Escuela García Cubas, donde muchas generaciones desde 1930 y tantos han aprendido a leer innumerables istacalcas. Y después también se encuentran los vagones del metro, porque en nuestro territorio tenemos varias estaciones de este tipo de transporte. Continuamos, por favor. Ustedes están viendo ahí dos imágenes de unos edificios para… En 1968, cuando fuimos sede de los Juegos Olímpicos, se hicieron varias edificaciones, especialmente para estos Juegos tan importantes que dieron a conocer realmente a nuestro país. Ustedes todos conocen el Palacio de los Deportes y hemos ido ahí a conciertos, a ferias, a exposiciones, al baile de una cana al aire. Y este Palacio de los Deportes y las demás edificaciones tienen como característica que tienen los nombres de los niños héroes y se inauguraron el 13 de septiembre de 1968. Este Palacio de los Deportes se llama Juan Escutia. Y al lado izquierdo, al lado derecho, se encuentra la Sala de Armas. Esta Sala de Armas lleva por nombre Fernández Montes de Oca. Y quiero recordar que en esta Sala de Armas se ganó Pilar Roldán, esgrimista mexicana, la primera medalla olímpica femenil a nivel nacional y a nivel iberoamericano. Abajo ya se encuentran unas vistas de lo que es el autódromo de los hermanos Rodríguez, de Pedro y de Ricardo Rodríguez, los primeros pilotos mexicanos que pusieron el nombre de México en lo más alto de la Fórmula 1, antecesores de toda la serie de generación importante de pilotos que actualmente tenemos. Este autódromo se hizo y fue apoyado y inaugurado por el presidente Adolfo López Mateos. El busto que se ve es ahí, es de los hermanos, está hecho por Retana en 1983. Se inauguró este lugar el 20 de diciembre de 1959 con una carrera que se llamó Los 500 kilómetros de la Ciudad de México. Este autódromo que actualmente se utiliza mucho, que también ya hay competencias de Fórmula 1, pues es único en nuestro país y tiene esa altura para estar a nivel mundial. Después, continuamos, por favor, vemos varias imágenes de lo que es la ciudad deportiva. La ciudad deportiva es un proyecto que prosperó a partir de 1956, pero es el 16 de noviembre de 1958 cuando el presidente Ruiz Cortines lo va a inaugurar. Originalmente, en las fuentes se dice que el proyecto de todo esto fue del cómico Palillo. Por eso el estadio que se encuentra dentro de la ciudad deportiva se llama así, en honor a este hombre. Para lograr esto, se expropiaron los ejidos precisamente del pueblo de la Magdalena Michuca, del pueblo originario, y por eso lleva su nombre. Está sentada en 292 hectáreas, tiene instalaciones para que sea practicado el fútbol rápido, de salón, basquetbol, voleibol, canchas de frontón, de patinaje, de hockey, de béisbol, del patinaje, de gimnasia, clavados y también tiene una alberca olímpica. Esta ciudad deportiva, parte de esta ciudad deportiva lo tiene Venustiano Carranza, pero es una mínima cantidad en comparación a la que está situada dentro de la delegación Iztacalco. Y después ustedes inmediatamente habrán reconocido el Foro Sol. El Foro Sol, o lo que nosotros llamamos el Foro Sol, tiene la siguiente historia que yo encontré. Este Foro Sol, originalmente el 10 de noviembre de 1993, se colocaron cuatro gradas temporales para que llegara Madonna, porque estaba ella realizando un concierto a nivel mundial, y se le bautizó en ese entonces como el nuevo foro para conciertos Autódromo Hermanos Rodríguez. Pero después de que Madonna llegó, se hicieron ahí otros eventos musicales y se dieron cuenta de que era muy importante este lugar, y entonces se decidió que esas gradas que habían sido temporales se hicieran ya de una manera permanente. De tal manera que para octubre de 1997 se va a inaugurar este Foro Sol, donde también aproximadamente, tengo aquí el dato, tiene una capacidad para 37.500 personas y una explanada para 25.000 personas. Pero este lugar también es muy importante, porque antes los capitalinos íbamos al Parque Delta, al béisbol, a comernos los riquísimos tacos de cochinita pibil, que se siguen vendiendo en el Foro Sol. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ese Parque Delta desaparece y ahora es galerías y ahora es una serie de tiendas comerciales, entonces el béisbol pasa a formar parte del Foro Sol, porque ahí es donde se encuentran y donde se realizan diversos juegos de este deporte. ¿Por qué Foro Sol? Por la cerveza Sol, que es de la cervecería Cuauhtémoc, que fue la que patrocinó en gran parte este lugar importante. Abajo ustedes van a ver un jardín, un jardín precioso, que es el Parque Urbano Ecológico Iztacalco. Fue inaugurado en septiembre de 1993 y tiene y tuvo como objetivo dotar de áreas verdes a las colonias aledañas. Se puede llegar ahí a través de la estación del Metro Canal de San Juan, del Tren Ligero, y tiene ya 20 años de existencia. Es un lugar muy conocido por las escuelas, porque continuamente hay visitas de chicos para aprender diferentes ciclos de elementos naturales, como el oxígeno o como el agua. Es un lugar muy importante. Y después tenemos en el ángulo inferior derecho una vista del Centro de Educación Ambiental Mario Molina Pasquel. Este lugar está fundado en el año de 2005 y está fundado porque es un área donde una de las riquezas que tiene nuestro país y reconocida como que tiene mayor variedad son las cactáceas, los cáctulas, ávilas, los nopales, los órganos que nosotros encontramos normalmente en nuestras casas, que encontramos en nuestros desiertos y que forman parte de nuestra riqueza, de nuestra biodiversidad que tiene nuestro país. Es muy importante. La que sigue, por favor. Ahí entonces van a encontrar ahí varios lugares donde este lugar se encarga precisamente de estudiar, conservar todo lo relacionado con las cactáceas. En el ángulo superior derecho, ustedes ven una red con unos círculos. Esto, aunque ustedes no lo crean, es una escultura que se llama en las nubes y de esos círculos en ocasiones, cuando se pone a andar el mecanismo apropiado, empieza a dar una lluvia que cae sobre las plantas que tienen abajo. Y como ustedes pueden ver en la fotografía del lado inferior izquierdo, es un área pues muy agradable para visitarlo. ¿Cómo pueden llegar ustedes ahí? Pues váyanse sobre Avenida Añil y accedan a la puerta número 9A, muy cercano a otro lugar emblemático, que es el Centro de Algo Rendimiento Deportivo, que fue inaugurado con el presidente Fox y que realmente son unas instalaciones fabulosas para que las personas que tienen esas habilidades deportivas desde su primaria, secundaria puedan empezarse a convertir en atletas de alto rendimiento. Quería nada más terminar con decir, bueno, ¿quién fue el doctor José Mario Molina Pasquel y Enríquez, que nació en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1943? Pues él, junto con unos norteamericanos, Paul Krusen y Sherwood van a alcanzar el Premio Nobel de Química en el año de 1995 por su papel en la explicación, en el descubrimiento de por qué la capa de ozono de la Antártida estaba presentando un hoyo, un agujero. ¿Por qué? Por la acción de parte de la tierra que desprende los gases de cloro, fluorurocarbonos. Y eso es muy importante porque es el primer investigador mexicano que conjuntamente con otros obtiene el Premio Nobel de Química. Pues esta es la parte ya de la zona urbanizada, pero que no por ello deja de tener cosas muy importantes para que el que quiera visitarnos a nuestra delegación aprenda muchas cosas. Gracias. Muchas gracias. Y ahora yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Y cómo les quedó el ojo? ¿Morado o flojo? Porque esta apenas es una probadita de lo que es Iztacalco. Ya me había dicho María Eugenia, por favor, déjame hacer mi exposición antes de los comentarios. Y tenía razón. Si yo les he dicho, los cronistas nos echan sus cápsulas, sus cápsulas de historia, de relatos así. María Eugenia, ¿qué nos puede decir? Más bien, vamos a complementar lo que nos ha platicado. Porque nos hemos dado un vuelco de historia de cuando menos 600 o 700 años. 700 y tantos años, porque en el 2009 nuestro pueblo cumplió, el pueblo de Iztacalco, 700 años de existencia. 700 años de historia. Y estamos hablando de las evidencias materiales de la civilización que se instaló allí con los mexicas en su peregrinaje, los españoles con sus asentamientos. Exactamente, con la República de Indios. La República de Indios. Y todo el proyecto urbanizador desde la colonia, después del siglo XX, lo que ha significado ya en estos últimos 40, 50 años de urbanización, el metro, el Palacio de los Deportes y ya lo último que nos estaba presumiendo del centro de alto rendimiento que inauguró allí Vicente Fox. Sí, realmente nuestra delegación, aunque es muy pequeña, tiene lugares muy emblemáticos de la ciudad, como el Palacio de los Deportes, como el Autódromo, como el Foro Sol, como la Magdalena Michuca, por ejemplo. Y después estos dos lugares que son únicos dentro de la Ciudad de México, que es el centro ecológico, el parque ecológico y el espacio dedicado a la conservación de las cactáceas. Entonces, esto es muy importante porque se enriquece. No solamente tenemos lugares deportivos, sino también tenemos lugares de investigación, lugares donde se conserva la biodiversidad en nuestro país. Y también tenemos lugares donde conservamos todavía los vestigios de las artes propias de la colonia, como puede ser el tallado en madera, la arquitectura, los retablos, la pintura, la escultura. Entonces, realmente sí tenemos un patrimonio cultural diverso, pero también un poco completo. María Eugenia, desde hace rato querían participar nuestros queridos televidentes y yo quisiera ya darle la palabra a Joé para que nos diga qué nos están preguntando. Gracias, César. Pues sí, ya están aquí muy activos participando todas las escuelas. Déjame saludar en la Escuela 113 a Manuel, en la Escuela 56, en la Escuela 105 ahí está Juan, en la Escuela 110, la 22 que está Sergio, la 30, en la 44 está Mar del Refugio, en la 53 Gregory, la 75, la 85, la 88, la 91, la 92 y la 26. En la 91 está Gustavo, muchos saludos para todos. Sergio de la 22 dice, César, muchas gracias por mencionar nuestra Escuela Secundaria Técnica número 22. Recibe un gran abrazo y por supuesto también para la invitada del día de hoy. Muchas gracias por compartir datos tan interesantes de nuestra delegación política. De la Escuela 85, hola, buenas tardes, mándenos un saludo, nos gusta mucho el programa. Son Marlén y Alín, quieren un saludo. De la Escuela 56, qué interesantes fotos de las capillas, de las capillas más importantes de esa delegación. Nuevamente Marlén y Alín de la 85, hola, buen día. En este momento escuchamos su programa y nos agrada mucho, les mandamos un muy cordial saludo. Brenda e Ilián de Primero E, buen día. Toda esta información, Escuela 56, toda esta información es tan amplia y relevante para esta demarcación. De la Escuela 85, buenos días, nos gusta mucho su programa ya que es muy interesante, muy interesante video de las fotos. Les mandamos saludos, esperamos sigan así y con programas así. De la Escuela 56, toda esta información es amplia y relevante para la demarcación. Escuela 85, buenas tardes, es muy interesante su programa porque nos informa y por todo lo que nos, los datos que nos brindan para nuestro conocimiento. Les estamos muy agradecidos y esperamos que su programa siga así. También dice que el programa se les hace muy interesante. De la Escuela 110, muy buena descripción y aunque muchos vivimos aquí en el distrito, pocos sabemos de lo que pasa a nuestro, de lo que está a nuestro alrededor. De la Escuela 22, Sergio, wow, qué interesante, no imaginaba que hubiera tanta historia de esta delegación. De la Escuela 85, el programa es muy interesante, nos ayudó a aprender más, sabemos más cosas y es algo que nos puede ayudar en nuestros conocimientos. Felicidades, mucha historia que nos dicen. Mucha historia, mucha historia. Quiero sintetizar una cosa muy importante. El propósito de este programa desde nosotros como Educación Secundaria Técnica es hacerles próximos a los muchachos la historia que hay en torno de su escuela, de su escuela, de su comunidad, de su casa, de sus papás, de sus abuelos, porque de eso se hace la vida y si la vida nosotros la llevamos a la escuela, la escuela está parte de nosotros y esto se hace una comunidad impresionante. Y de parte de los cronistas, pues su trabajo de difusión cultural, de conservar las tradiciones, de hacer la memoria todos los días a través de la crónica, pues es lo más fundamental, el trabajo más hermoso que están haciendo. Y lo comparten con nosotros, por eso yo digo que es una muy venturosa colaboración entre cronistas y DGSTV. Bueno, a mí me siento muy afortunada de que haya tantos comentarios y de gente joven, porque precisamente es uno de los objetivos más importantes que ustedes los jóvenes, la nueva generación de mexicanos, estén enterados de cuál es nuestro patrimonio, qué es parte de nuestra identidad. Nosotros no necesitamos tratar de hacernos pasar por ninguna otra cosa, porque somos mexicanos, por eso hay tantos extranjeros radicados en este lugar. ¿Por qué? Porque tenemos, decía alguien, tienen un cielo azul hermoso, cuando los europeos siempre vemos un cielo nublado, frío, lluvia. Y ustedes aquí tienen un cielo azul, que es lo primero que nos recibe a nosotros los visitantes. Entonces, uno de los objetivos, uno de mis objetivos es que ustedes los jóvenes se sientan orgullosos de su país, de su ciudad, de su delegación y los invito a que vayan a estos lugares. Por eso les comenté cómo pueden llegar, cómo pueden llegar al pueblo de Iztacalcu. Si ustedes toman la línea de 2 que va hacia Tasqueña, se bajan en el metro Sola y toman unos peceros que dicen paseos y los dejan ahí en Iztacalco, donde está San Matías, donde está Santa Cruz. Si ustedes van, por ejemplo, en el metrobús, toman la línea Tepalcates, se bajan ahí, primero de cuentas se pueden bajar en Santanita, van a tener que caminar algo para llegar al pueblo de Iztacalco, pero si no, se pueden seguir a la estación Iztacalco y ahí van a poder ver el vitral, van a poder ver las fuentes, van a poder ver las esculturas y de ahí ya es más cercano llegar a los lugares que les acabo de mencionar. Visítenos cuando ustedes no tengan nada que hacer. Si toman el Bicentenario, pues tomen el Bicentenario y se bajan en la estación que está precisamente ahí en T, los deje exactamente en la delegación. Entonces, esto es lo importante. Los cronistas tenemos una de las misiones o no misión, sino nuestro hobby es poder divulgar nuestro patrimonio para decirles, no necesitamos buscar nada, todo lo tenemos en nuestro país. Por eso están asentados en este lugar tantos extranjeros de todos los continentes, porque nuestro país es un lugar de oportunidades y para esos jóvenes hay que tener agallas. Téngalas, tomen esas oportunidades y no tendrán ustedes que ir a ver a ningún otro lugar. Yo creo que no puedo agregar nada más, sino acaso preguntas, porque después de que los cronistas nos platican todo esto, a mí me surgen preguntas. Mi única fortuna de ser ignorante es que puedo preguntar. Nos estaba mencionando, María Eugenia, algunos detalles muy interesantes. Ahorita, mientras escuchábamos, la densidad poblacional que hay en Iztacalco, que es de las más altas y que también caracteriza a esta zona urbana precisamente como una región llena de servicios, de industria, y a comparación con otras delegaciones en el Distrito Federal que todavía no tienen regiones rurales, ya menos estábamos viendo a Tláhuac, por ejemplo, y esta característica que lo hace muy especial y sin embargo profundo, porque hay en él mucha tradición que se remite a la época agrícola. Y voy a dar un adelanto, creo que vamos a hablar un poco de eso la próxima semana, incluso sobre la comida, si no estoy mal enterado. Sí, aunque ustedes no lo crean, Iztacalco, estamos tan cerca del Distrito Federal, del centro de lo que es la Ciudad de México, que es lo que sucede. Las chinampas que habían ahí fueron absorbidos, urbanizados, los ejidos fueron de alguna manera expropiados y eso dio pie a que llegaran y se formaran colonias como la Tlacotal, como la 2 de Octubre, como la Ramos Millán. Pero sin embargo, se ha quedado esa herencia, la Custre, en algo muy importante, que es la comida. Todas las comunidades de todo el mundo, ¿qué es lo que comen? Lo que tienen a la mano. Y entonces, como había canales, había cierta riqueza, había ranas, acociles, había carpas, pues entonces, la gastronomía del pueblo está hecha precisamente de esto y de todo lo que se cultivaba en la milpa, en las chinampas, todo lo que ahora es infonavir, Iztacalco, lo que es el zapata vela, lo que es la cuchilla Ramos Millán, Impi Picos, El Mosco, Picos 1 y Picos 2, todo eso eran zonas agrícolas que cultivaban la gente de Iztacalco. Efectivamente, nuestra delegación tiene una densidad por kilómetro cuadrado grandísima y también eso se debe que tengamos muchas escuelas, porque obviamente hay muchos niños que educar y a todos los niveles. Y entonces, esto nos hace que además de que tengamos una zona industrial, a pesar de todo este patrimonio cultural, también tenemos una zona industrial que está en Granjas México o que está también en la agrícola oriental. Entonces, realmente hay una diversidad muy importante en una delegación. En apenas 23.3 kilómetros, encontramos lo que les acabo de mostrar, encontramos zonas residenciales, encontramos zonas de unas unidades habitacionales muy grandes como la Infonavit, que este año cumple 41 años y esa es otra característica de mi delegación, que tenemos muchas unidades habitacionales. Híjole, ¿a poco no se antoja para tener toda una serie solamente de Iztacalco, como lo tienen todas las delegaciones? María Eugenia, nos vamos a despedir, pero vamos a lanzar el anzuelo. ¿Qué vamos a tener la próxima semana? Bueno, ya vimos el patrimonio cultural tangible. El próximo martes vamos a tener ejemplos del patrimonio cultural intangible. Vamos a ver si contamos, si ellos tienen las ganas, el gusto de que estén aquí los artesanos de Ceres Camada, del barrio de Santiago, de las portadas florales, del barrio de la Asunción y personas que guisan riquísimo todo lo que yo les acabo de contar. Coman antes de verlo, coman antes de verlo porque se les va a hacer agua a la boca con las fotografías o con lo que traigan nuestras invitadas. Ahora vamos a ver el patrimonio intangible, gastronomía y artesanías. Pues ya está hecha la invitación, coman antes de nuestra transmisión y si no, después de la transmisión, vámonos todos para Iztacalco. Los esperamos. Pues muchas gracias, esto fue Crónicas de la Ciudad, es la voz de las delegaciones a través de sus cronistas y como siempre una delicia. María Eugenia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos estamos mirando la próxima semana, yo soy César, el sensei medrano, hasta luego. ¡Si! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Que destruyan las secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico!